excelente trabajo realiza en el departamento de ecología del ayuntamiento de san rafael así como grupos de voluntarios entre ellos la cruz roja en la protección y preservación del cangrejo azul para evitar su extinción hay que recordar que es temporada de migración del cangrejo azul así que recorren diversos peligros para llegar a la playa a depositar sus huevecillos ya que se enfrentan a sus depredadores naturales pero también a los humanos debido a que personas de manera irresponsable los atrapan para su venta uno de los mayores peligros que enfrentan es al cruzar la carretera federal ya que decenas de estos cangrejos son aplastados por las ruedas de automóviles o camiones por ello personal de ecología del ayuntamiento de san rafael con el apoyo de personal de la cruz roja y de voluntarios acuden las tardes noches para detener el tráfico y que los crustáceos puedan cruzar sin peligro o bien los echan a cubetas y los cruzan para que lleguen con bien a la playa es preciso informar que se ha detectado a varias personas que llenan sus costales de cangrejos y se los llevan para alimentación o para venderlos por lo que la policía de san rafael y también la de nautla han redoblado la vigilancia y quienes sean sorprendidos con cangrejos azules serán detenidos desde san rafael para más noticias jose sarmiento